Hasta 35 años de cárcel podría ser condenado el costarricense Eduardo Ramírez Zamora. Si la justicia de su país lo encuentra culpable del asesinato del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, a quien supuestamente le propinó 15 impactos de bala que acabaron con su vida. La abogada penalista Alejandra Salazar explica que esta condena es la máxima para este tipo de delitos en Costa Rica y podría ser solicitada por la Fiscalía, aunque este caso sea tipificado como un acto de xenofobia y considerado como un agravante. Nos habla que a una persona por motivos de odio o causa de su pertenencia a un grupo, ahí es precisamente donde podría indicarse que una de las agravantes podría ser un crimen en razón de la nacionalidad del individuo. ¿Qué haría la diferencia? La diferencia lo haría únicamente el nombre por el tipo de agravante, porque tal y como lo puedes observar y tal y como se los he indicado, el artículo 112 la pena la estipula. Todos los incisos son de 20 a 35 años. En este caso puede ser, verdad, la ventaja, la alevosía para que pueda concurrir lo que es un asesinato. También tienes que ver el hecho de que fueron 14 disparos los que impactaron la humanidad del señor Orozco. Los abogados coinciden en que actualmente el proceso judicial está en la etapa de investigación y por ello el sistema de justicia de Costa Rica no puede aportar a Nicaragua ningún informe policial a como lo ha solicitado la vicepresidente de la República, Rosario Murillo, sino hasta que exista una sentencia firme. Pero de momento se puede garantizar la asistencia mutua. Que si la prueba es contundente, evidentemente la prueba es contundente, pero también en José Rica y en muchas partes del mundo existe un principio fundamental, que es el principio de inocencia. Eso significa que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hay un tratado que se llama Tratado de Asistencia Mutua en materia penal, aprobado en 1993 por la Asamblea Nacional de Nicaragua y es promovido por la Organización de Estado Americano, donde consiste en que un estado requirente puede solicitarle a otro estado, que es el requerido, cualquier tipo de información de materia penal cuando se vea involucrado alguno de sus ciudadanos. La psicóloga Ligia Martínez explica que en los casos de xenofobia, la persona con este tipo de trastorno manifiesta rechazo y odio al extranjero o migrante, pero a quien más afecta es al que la recibe. Y han habido, pues siguen habiendo situaciones xenofóbicas, situaciones de rechazo a los nicaragüenses porque se piensa que los nicaragüenses le roban su trabajo, le roban oportunidades que son propias de los picos. No se ubica en una situación, digamos, compasiva de humanidad hacia personas que han tenido que emigrar por razones diferentes, pero que tienen que ver hasta con la seguridad personal de ellos. Martínez asegura que el clima socioeconómico y político en Latinoamérica podría estar aumentando los casos de xenofobia, puesto que hay poca empatía en algunos ciudadanos en cuanto a las dificultades que atraviesan los migrantes de países vecinos. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.